La Policía de Investigaciones confirmó esta tarde que tres funcionarios de la Brigada de Robos Oriente fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el delito de sustracción de dinero. Vamos a los detalles con Héctor Safie. Héctor, buenas noches. Buenas noches, Mónica. Sí, es una información que de manera oficial, a través de un comunicado, la Policía de Investigaciones entregó en las últimas horas para dar a conocer lo que es la desvinculación y la suspensión de sus funciones de 13 funcionarios de la Brigada de Robos Oriente vinculados a lo que sería la falsificación de documentos e instrumento público y sustracción de dinero. Todo esto relacionado a un robo en el Banco Vice de la Comuna de las Condes, en la calle Apoquindo, ocurrido el 10 de julio, donde un ladrón solitario logró sustraer desde el interior de las dependencias de esta sucursal bancaria 20 millones de pesos. Sin embargo, la Fiscalía Oriente, durante el día y a 12 horas de producido este hecho, informó precisamente que se había producido la detención de este sujeto debido a lo que fue la investigación de esta unidad de robos de la Policía de Investigaciones que logró ubicarlo producto de una huella dactilar que dejó en el lugar y también las cámaras que fueron la evidencia que permitieron vincularlo directamente con el robo. Desde esa fecha hasta hoy se han realizado diferentes diligencias, pero claramente existía una divergencia de versiones respecto de las que realizaba este imputado, este asaltante solitario, con sus más cercanos y también con lo que eran las declaraciones de funcionarios de esta brigada respecto a lo que es la recuperación del dinero, donde no estaba completamente el monto. Escuchemos lo que nos comentó el alcalde, Joaquín Lavín, respecto a esta situación. El hecho fue muy grave porque el robo al Banco Vice fue por 20 millones de pesos y cuando se allanó la casa del delincuente, la versión policial fue que se habían encontrado 10 millones de pesos, pero después la mamá llamó para decir los 20 millones estaban ahí y aparentemente funcionarios policiales se quedaron con parte de ese dinero y ahora hay tres detenidos. Es así como el alcalde Lavín se refiere y aquí él fue muy activo en esta situación dado que se produce en su comuna y es precisamente una brigada investigadora de esta comuna la que estaba a cargo de lo que era una rápida detención de un hecho grave que se produce al interior de esta sucursal bancaria que tiene como a este hombre que realiza el robo de estos 20 millones de pesos tras la reja. Sin embargo, en el comunicado oficial de la Policía de Investigación respecto a los tres funcionarios, lo vamos a leer de manera textual, en su segundo párrafo dice, los hechos que se les imputan dicen relación con una diligencia destinada a esclarecer un robo que afectó a una entidad bancaria del sector oriente de la capital. En julio de este año, luego de las cuales los imputados se habrían apropiado de parte del dinero recuperado. Esta es una investigación que ahora lleva la Fiscalía Occidente por parte de lo que es los domicilios de los detectives y por cierto, estaremos muy atentos a lo que son las declaraciones de la policía en las próximas horas, Mónica. Muy bien, muchas gracias Héctor. Buenas noches.